Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de encuentro, de conocimiento, de formación. Estamos en la Universidad de Huelva. Hemos venido a hacer un balance de lo que ha sido el pasado año 2023 y cómo ven desde aquí, desde la universidad, lo que está por venir en este 2024. Y para ello contamos con la rectora, magnífica rectora, de la Universidad de Huelva, que es María Antonia Peña Guerrero, a la que agradezco que nos abra las puertas de su casa. ¿Qué tal, María Antonia? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Estamos además en la Facultad de Enfermería, un espacio también emblemático en este campus universitario. Si vemos lo que acaba de terminar el año 2023, no sé qué balance podría hacerlo. ¿Cómo lo ve este 2023 que ha concluido? Bueno, ha sido un año tranquilo, ha sido un año bueno. Veníamos de unas etapas muy dificultosas para la universidad, con el COVID, el post-COVID. El año 22, que fue un año, desde el punto de vista económico, de mucha tensión. Y el año 23 ha sido un año de cierta tranquilidad, de un clima de normalidad, con esperanzas abiertas, con proyectos ilusionantes en los que hemos venido trabajando. Y, sobre todo, lo importante es que la universidad nos separe, que siga avanzando. En unos terrenos vamos a un ritmo mayor, en otros vamos a un ritmo un poco más lento, según las circunstancias, según la economía, según también los marcos normativos que nos van afectando. Pero lo importante es que durante el año 2023 no ha habido ningún terreno en el que la universidad se haya quedado parada, sino que hemos seguido avanzando a buen ritmo. Y avanza en este 2024. ¿Le ilusiona lo que está por venir en estos 12 meses? Bueno, a mí me ilusiona mucho. También me da un poquito de vértigo, porque es verdad que todos estos proyectos nuevos que tenemos abiertos implican mucho trabajo e implican mucha cautela, para que todo se haga bien. No se trata de hacer cosas, sino de hacerlas de manera consistente, que se mantengan en el tiempo, que nos prestigien. Entonces hay un poquito de vértigo. Esa tensión también es buena en el trabajo diario. Pero yo creo que tanto yo misma como mi equipo, que al final es el que hace posible que todo esto salga, la comunidad universitaria y también ver la expectativa que estos proyectos tienen en la sociedad, nos anima mucho y nos llena de ilusión. Entonces el trabajo vale la pena. Bueno, usted lleva el timón de este gran barco, buque, que va con una buena travesía. Lleva siete años, va a cumplir siete años. Ah, seis y pico. Este sería su último año completo en la Universidad de Abuelo. No sé si eso le da un pellizquito en el corazón, saber que es su último año completo. Sí, bueno, da un pellizquito y da también un poquito de relax, porque realmente esto ha sido muy duro. Ha sido años de mucho trabajo en el que yo he tenido que sacrificar también mi propia profesión, porque a mí lo que me gusta hacer es ser profesora e investigadora, ser historiadora, que es lo que soy. Entonces se tienen que sacrificar muchas cosas profesionales, muchas cosas personales, pero ha merecido la pena. Y también el hecho de que ya tiene un final que vemos ahí, a mí me ilusiona, porque yo ya empiezo a hacer proyectos de qué voy a hacer luego en mi vida, tanto con las aficiones personales como, por ejemplo, con qué proyectos de investigación voy a poner en pie. Entonces es un momento, en ese sentido, dulce. Bueno, yo creo que mi equipo y yo lo vivimos con la tranquilidad de que hemos dado todo lo que podíamos de nosotros mismos, de que los hemos hecho con un gran compromiso de servicio público, intentando mejorar la institución, intentando que la mejora de la institución repercutiera sobre la sociedad a la que nos debemos, sobre la ciudadanía. Y bueno, habremos cometido errores, lógicamente, pero nunca han nacido de una mala intención, sino también en muchos terrenos hemos llegado con inexperiencia, hemos tenido que aprender, afrontar muchos cambios. Entonces creemos que estamos en un momento dulce, aprovechando el trabajo hecho y con muchas cosas que todavía nos quedan en este año y medio, hasta que se convoquen las nuevas elecciones, pues vamos a tener cosas muy buenas para la universidad. Quedan, por tanto, muchas horas de trabajo por delante y también muchas ilusiones y sueños por cumplir. Y uno de los proyectos que ilusionan, seguro, a la rectora, a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense en general, es una titulación como Medicina. Hoy estamos aquí, en la Facultad de Enfermería, que también va a tener su protagonismo con esa titulación. La Facultad de Enfermería tiene un protagonismo enorme, porque es una facultad que va a acoger, al menos en sus años iniciales, esta titulación. Y también porque al final yo creo que ahí se va a generar una sinergia muy buena entre la titulación de enfermería y la de medicina. Se van a poder aprovechar mejores instalaciones, se van a poder hacer proyectos de investigación conjunto. Entonces creo que este contenedor es un contenedor que nos ha venido muy bien. El que se pueda alojar aquí también ha hecho que los costes sean más asumibles. Y vamos a buscar que todo el mundo se beneficie. Y sobre todo beneficiar a la sociedad, porque al final lo que yo suelo decir es que Huelva no podía no poner medicina. Es decir, no podemos quedarnos también en esto, al margen de esa Andalucía que va creciendo. Nosotros tenemos que poner medicina porque medicina marca un antes y un después. Surte de médicos a la sociedad, que está muy necesitada. Mejora todo lo que es nuestra oferta como institución y no podemos quedarnos en ese paso atrás. Tenemos que poner medicina y además cómo lo vamos a hacer. Es decir, no medicina low cost, vamos a la mejor tecnología, a la mejor concepción metodológica. Lo que a veces una universidad de muchos años no puede hacer porque no puede cambiar toda su estructura, nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacerlo desde cero y hacerlo muy bien, como se debe. El hecho de haber pasado una pandemia como hemos padecido todos, ¿eso ha hecho que las personas responsables de financiar se den cuenta de que ya medicina era fundamental para Huelva sin tener que hacerla esperar más tiempo del debido? Sí, pero vamos a decir las cosas claras. Nosotros no recibimos una financiación extraordinaria para medicina. Lo vamos a hacer con nuestros recursos propios, con un gran esfuerzo económico que hace falta y también con un estudio de nuestras capacidades a la hora de la contratación. Está todo medido. No nos metemos en ninguna apuesta que luego no podamos resolver, pero realmente no hay una apuesta financiera extraordinaria para medicina. La universidad lo hace con sus recursos propios y con su esfuerzo, el esfuerzo de toda la comunidad universitaria. Y lo más importante, además, esto me gustaría subrayarlo, que esto no cabe aquí. Es decir, no porque pongamos medicina, la universidad devuelva ya es que ya tiene todo lo que tiene que tener. No. Mientras yo sea rectora, voy a estar reclamando nuevas titulaciones para nuestra universidad que nos permitan modernizar la oferta respondiendo a los retos del mundo actual y, sobre todo, que la universidad sea también un instrumento de desarrollo de esta provincia. Porque todos esos proyectos de los que se habla, el hidrógeno verde, el metanol, todo eso que parece que viene a la provincia, si no van de la mano de una universidad que suministre una mano de obra cualificada, con formación universitaria, con capacidad de innovación, de investigación, una mano de obra tractora, entonces no sirve para nada. Si al final va, claro, si al final la población cualificada va a venir de fuera, no. La universidad tiene que estar ahí y es la única que puede ofrecer profesionales cualificados para todos esos sectores económicos que empiezan a abrirse. Entonces, ¿podemos quedarnos ya contentos con medicina? No. Yo ya estoy pensando en lo siguiente y, de hecho, hemos hecho una propuesta a la Junta de nuevas titulaciones que la Universidad de Huelva adquiere en distintos campos. De eso, precisamente, le quería preguntar, porque recientemente también hemos conocido esas titulaciones que van a llegar, ¿no? Sí, bueno, sobre todo hemos pedido titulaciones que hoy día concitan una alta demanda. No tiene sentido realmente ofrecer titulaciones que no sean demandadas. Entonces, estamos buscando ese alineamiento entre titulaciones que tienen una alta demanda, que también tengan luego una alta empleabilidad, porque es verdad que hay titulaciones con una alta demanda, pero luego no tienen empleabilidad. Que sean estratégicas para la universidad y que, además, resuelvan problemas de nuestro territorio, que es la provincia de Huelva. Entonces, nuestras peticiones van muy estudiadas pensando en eso. Y, bueno, esperemos que ahora, cuando se haga el estudio de cómo esto queda en Andalucía, pues se nos reconozca la posibilidad de poner nuevas titulaciones. Y empezaremos desde ese primer día a trabajar en nuevas titulaciones. Otro de los sueños, proyectos que se va a hacer realidad, creo que en este 2024, y además hemos paseado antes de sentarnos aquí por esa zona, por su entorno, es la futura residencia de la Universidad de Huelva. No sé en qué punto se encuentra ese proyecto, porque parece muy avanzado. Pues, mira, esa es otra cuestión que también Huelva no podía seguir sin una residencia universitaria, porque, además, atraemos a muchos estudiantados de fuera, de fuera de la ciudad y de fuera de nuestra provincia, y atraemos a muchos estudiantados internacional y, a veces, tienen severos problemas para encontrar alojamiento. Y el reto de la residencia nos lo planteamos desde el primer día. Ha sido muy difícil, porque había que buscar también el marco jurídico en el que hacerla, sin tener que poner fondos propios, aunque la residencia luego revertirá a la institución. Y, al final, tenemos una residencia modélica, con unas condiciones de edificación que pocas residencias tienen en España, con sellos europeos de eficiencia energética, muy funcional, con un concepto de residencia universitaria en la que el alumno tiene su intimidad, pero también tiene lugares de encuentro, gimnasio, piscina… Es decir, tiene unas dotaciones excepcionales. Lo más parecido a una casa acogedora, pero sin la familia… Claro, sí, 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 porque, además, el concepto, ¿no?, hay espacios de co-working, porque hoy día las propias universidades exigimos que el alumno trabaje en equipo, y, sobre todo, la mayor alegría es que, en una coyuntura tan difícil como la que hemos tenido, en que otras universidades han tenido que parar obras o se han visto desbordadas por los incrementos de costes, la empresa ha funcionado magníficamente. Ha hecho una apuesta muy clara por este proyecto y la residencia ha ido a un ritmo muy bueno, va en su plazo y la tendremos funcionando el año que viene. Y también marcará un antes y un después en la vida universitaria, en nuestro campus y en nuestra universidad. Es un servicio, al final, que se ofrece para Huelva en su provincia y para las personas que vengan de fuera, de que se beneficie a toda la sociedad, ¿no? Y próximo a esa residencia universitaria que tanto ilusiona, vemos un edificio que también… No sé si ya está oficialmente inaugurado o no, el edificio Hed y la Mar. Sí, pues este era un edificio que se había iniciado su construcción pero no se había podido terminar, era realmente una cáscara vacía y aquí, bueno, pues aquí lo hemos hecho sí con fondos propios, pero con fondos propios de lo que hemos ido ahorrando, que ya ha sido difícil, ¿no?, con tantas necesidades, pero bueno, todos los años al final, a veces te hacen una transferencia a última hora, entonces ese ahorro que hemos ido acumulando, pues por supuesto tiene que revertir nuevamente en la propia institución y fue la oportunidad de pedir a la Junta que nos permitiera liberar ese ahorro y finalizar la construcción de este edificio, que además es un poco el corazón informático de nuestra institución, hoy día clave para todo, para que funcione todo, para la ciberseguridad, ahí va a estar nuestro servicio de informática y comunicaciones y va a estar nuestro centro de procesos de datos. Y bueno, pues es también ilusionante, ¿no?, con mucho trabajo, pues ver que el edificio está terminado y que eso va a permitir también que todo este aparato de digitalización que tenemos en marcha, por el que hemos hecho una apuesta grandísima en estos años, pues funcione adecuadamente. Y todo va a estar centralizado en ese edificio. Sí, tenemos el Alan Turing, que es sobre todo el que presta el servicio, digamos, al usuario, donde está, por ejemplo, enseñanza virtual, todo eso se va a trasladar ahí, y luego este va a ser ese corazón, digamos, de la parte tecnológica de la universidad. Es algo que también nos lo propusimos desde el principio, luego el COVID lo empujó, pero nosotros ya habíamos empezado y quizás por eso el COVID lo aguantamos también, porque ya habíamos iniciado un proceso de digitalización importante. Y en estos años hemos cuidado mucho la ciberseguridad. Afortunadamente no nos ha pasado como a otras universidades, no hemos tenido ataques severos, hemos controlado todo muy bien, y en ese sentido, bueno, pues realmente tenemos un servicio de informática muy pequeñito, pero con una capacidad y una eficiencia de la que yo estoy muy orgullosa. Con grandes profesionales, desde luego. Aunque antes hemos esforzado algo sobre lo necesario que es la financiación, que hay proyectos y grados que lleva prácticamente a pulmón la Universidad de Huelva, sí que me gustaría saber por dónde pasa la financiación presente y futura de la Universidad de Huelva. Bueno, ahora mismo tenemos un modelo de financiación que se ha aprobado en el año 2023. Tenemos depositada nuestra esperanza en ese modelo porque creemos que es un buen modelo, pero hasta un buen modelo hay que dotarlo. Es como si tuviéramos una osamenta buena, pero hay que ponerle el músculo. Entonces lo que tiene que haber es una apuesta con una envolvente suficiente para que ese modelo pueda cumplir todas sus expectativas. Eso es lo que esperamos. Y la primera aplicación real del modelo se va a producir en el año 2024. Vamos a ver qué financiación se asigna a la Universidad de Huelva, porque la cuestión no es solamente hoy día poder abrir la puerta, que lo hacemos con esfuerzo, pero bueno, todos los días se abren nuestras instalaciones, los estudiantes reciben su docencia, los laboratorios funcionan. Pero es que la Universidad de Huelva, después de muchos años de insuficiencia financiera, necesita también más, necesita crecer. Por ejemplo, necesita tener una plantilla de profesorado estable. Hemos empezado esa estabilización en el año 2023 y la tenemos que continuar en el 2024. Si no tenemos una plantilla estable, es muy difícil, por ejemplo, que repuntemos en investigación, porque el profesor que se compromete con la investigación es el que sabe que está ya en una carrera universitaria que le conduce a subir los peldaños, los escalones que tiene esa carrera. Entonces, esa es la gran apuesta. No nos podemos olvidar de nuestro personal, lo que ahora llamamos con la LOSU el PTGAS, el personal administrativo, técnico de servicios, de gestión, porque es un personal que soporta todo lo que los demás hacemos y también tiene que tener promoción, estabilización, la evaluación de su desempeño, su carrera horizontal. Esos son grandes retos que tenemos para el año 2024 y que, si cabe, yo puedo decir que están por encima de otras cuestiones como las titulaciones, porque al final ese es el espíritu de la institución y hay que cuidarlo y la gente tiene que estar contenta en su puesto de trabajo, sino todo lo demás en un momento dado se puede desplomar. La estoy escuchando y pienso que la rectora tiene en su cabeza toda la universidad, porque muchas veces uno delega en vicerrectores, pero veo que tiene eso, todas las parcelas, la económica, la financiera, el ladrillo, cuando ponen el ladrillo en la universidad. Yo creo que eso forma parte de mi cometido y creo que todos los rectores nos afanamos por eso. Luego hay mucho detalle que se nos escapa y en ocasiones a mí me preguntan cosas y digo, bueno, pues lo voy a consultar con mi vicerrector o con mi gerente o con mi secretaria general. Pero mira, todos los lunes nos reunimos, la mañana del lunes siempre está, hablamos todo. Yo cuento también lo que he oído en las reuniones con la Junta, lo que he oído en la CRUE, las cosas que me han llegado y luego cada vicerrector comparte. Solemos compartir sobre todo problemáticas, ¿no?, para buscar soluciones. Y luego yo creo que la gente que me rodea sabe que yo nunca miro para otro lado, que a mí me gusta que me cuenten lo bueno, lo malo, lo complicado, lo sencillo, porque si no yo también tendría como inseguridad, ¿no? Entonces yo quiero saber cómo va cada una de las cosas y también me reúno mucho con el defensor universitario, con el inspector de servicio y, bueno, pues me gusta cuando voy a la facultad de que los decanos también me cuenten sus problemas. Es decir, que eso, directa o indirectamente, me va llegando. Le gusta que su equipo sea transparente, ¿no?, que diga las cosas tal y como las piensan. En cuanto a transparencia, en la universidad, en el ranking de transparencia, la universidad sabe bien parada. Bueno, somos los reyes del mambo. Llevamos años siéndolo, fue muy trabajoso porque estábamos en una posición de opacidad, ¿no? Nos llamaban universidad opaca, eso nos dolía. Y se ha hecho un gran esfuerzo que además no es mío ni siquiera de mi equipo, es de todos los servicios porque la transparencia afecta a todo, cruza muchísimos datos de servicios diferentes que la gente tiene que proporcionar y a veces hasta elaborar, aparte de su trabajo diario. Pero yo creo que al final, como hemos visto, que haciéndolo bien, íbamos subiendo, subiendo, subiendo y que estamos, llevamos varios años en los dos rankings de transparencia, los primeros de España. Ya entonces entra el reto de hemos llegado y nos tenemos que mantener. O sea que ya no podemos volver atrás. Y la transparencia es un compromiso. Y yo creo que aparte de lo que se hace en los rankings, lo que está en el portal de transparencia, yo procuro que si a mí alguien en un consejo de gobierno, en una reunión me pregunta algo, yo con franqueza voy a decir lo que sé de eso y voy a contar. Y voy a contar lo que estamos haciendo, dónde se ha fallado, dónde se ha... Es que creo que eso forma parte del espíritu de una administración pública, de que aquí al final lo que estamos manejando es el dinero de los ciudadanos y tanto interna como externamente se tiene que saber qué se hace. Recientemente decía el presidente de un colectivo empresarial que reúne a muchas empresas que a veces era cuando querían hacer el ranking de transparencia o pedir los datos, que era como sacar muelas. Iban empresa a empresa y le costaba mucho trabajo, a lo mejor no porque no quieran enseñar los datos, sino porque en el día a día uno tiene una labor que hacer y a veces te cuesta trabajo dejarlo para hacer... Claro, es una labor que se añade, entonces tiene que haber como una convicción. Hay que entrar en esa dinámica. Claro, una vez que lo haces también ya coges como una rutina, ¿no? Pero es verdad que como es un sobreesfuerzo, pues tiene que tenerse la convicción de que esto sirve para algo y de que está en coherencia con la filosofía de la universidad. Y claro, hay veces que dices tú, bueno, ¿y este dato cómo lo consigo? Pues sí, te tienes que poner, tienes que elaborar, tienes que presentar, pero al final son los datos de la gestión diaria, de la gestión que se hace y los ciudadanos tienen que saberlo, ¿no? Y si le pregunto por el campus de la Rávida, no sé qué planes de futuro tienen para un campus, que ha sido muy importante en la universidad, que ha tenido muchísimo peso. Para nosotros es que el campus de la Rávida es como nuestro origen, ¿no? Es un elemento fundacional y está en nuestro corazoncito y además nos parece que tenemos ahí un patrimonio y un valor. Es verdad que ahora algunos edificios están cerrados, pero bueno, durante el COVID tuvieron mucho uso porque eso nos permitió llevar allí, por ejemplo, la PEBAO, a los aularios y tal de allí y luego tenemos un plan para convertirlo en un campus de investigación y transferencia. Y es un campus que es un comodín magnífico para esta universidad porque la Merced está a tope. El campus del Carmen está, ahora mismo todos los edificios están a tope, es verdad que tenemos posibilidad de construir, pero ahora mismo todo está en un uso intenso. Si queremos crecer con nuevas titulaciones, el campus de la Rávida nos da un margen para poder instalar allí con carácter temporal algo y luego permitir que tenga su edificio, su propio espacio, buenísimo. Entonces, el campus de la Rávida es para nosotros una reserva de cara a la docencia y de cara a la investigación y a la transferencia del conocimiento muy importante. El crecimiento del que mencionaba usted antes para la universidad puede también pasar por la Rávida. Claro, es que la Rávida es nuestro campus y es un campus donde hay edificios que necesitan alguna restauración, pero hay edificios que todavía están en muy buen estado y que tenemos que aprovechar. No se puede desperdiciar lo que allí se invirtió. Allí queda la estación experimental, ganadera, quedan laboratorios que nosotros mantenemos y cuidamos y seguimos teniendo allí limpieza, seguridad, jardinería. Es decir, no es un campus abandonado, es un campus que ahora mismo tiene que redefinirse y que tiene que volver a tener vida y esplendor, sin duda alguna. Y ahora la Merced, con las obras de peatralización de la Plaza de Merced, ¿eso le puede dar más esplendor y también a la comunidad universitaria que se mueva por aquella facultad? Bueno, la Merced ahora mismo es un edificio que está, como te digo, utilizado intensivamente, está a tope, no utilizando un término más coloquial, está a tope y, bueno, claro, está muy limitado, es un edificio en el que las intervenciones están muy medidas porque es un BIC y es un edificio ahora mismo que, bueno, difícilmente podríamos trasladar nada si no se construyera en el Carmen, ¿no? Yo creo que es un edificio emblemático de la universidad que nunca se debe de perder porque es la imagen de la universidad en la ciudad. Ojalá pudiéramos a lo mejor liberar alguna cosa y todavía darle más espacio para que pudiera ser un sitio de referencia, ¿no? Por ejemplo, pues que para el aula de la experiencia, en lugar de que las personas mayores tuvieran que ir al campus, se acercaran directamente a la Merced, ¿no? Bueno, eso es un futuro que realmente no es un futuro inmediato. Es un edificio que cuidamos también porque además es un valor histórico para la universidad y yo pienso que esta plaza ahora abierta, ¿no?, le va a dar, pues, un, no sé, un lucimiento mayor como patrimonio de la ciudad y, bueno, pues, va a seguir teniendo esa especie de... La pica en Flandes que tiene la universidad en la ciudad y es un edificio de referencia, ¿no? De hecho, alguna gente la llama la Universidad de la Merced. Sí, lo tiene mucha gente como referencia porque mucha gente empezaron a estudiar también allí la carrera de Derecho que ya se ha estudiado aquí en el campus. Es un edificio cargado de simbolismo para la universidad. Un sitio emblemático sin duda. Y mirando al futuro, ya vamos terminando, la inteligencia artificial, ya no podemos hablar de la inteligencia artificial como algo que esté por venir, es que ya ha llegado. ¿Cómo maneja la universidad? ¿Cómo gestiona la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que sobre todo hay que manejarla con inteligencia natural. La universidad es consciente de que estas cosas llegan para quedarse porque además no es un avance tecnológico del que ya podamos prescindir. A veces pensamos que la inteligencia artificial es algo muy raro, pero también es el GPS del coche del que salimos de muchos apuros con él. ¿Qué es lo importante? Pues que el profesorado y el estudiantado esté preparado para que la inteligencia artificial tenga un uso positivo y no negativo. Para que sea algo que nos ayude a aprender mejor, a enseñar mejor y a tener mejores profesionales en el futuro. No para que deteriore lo que hace la universidad. Y nosotros hemos empezado ya. De hecho, a principio de este curso, creo que fue sobre el mes de septiembre-octubre, tuvimos una primera jornada que hicimos además en el Salón de Actos de Derecho con una asistencia masiva, lo cual da idea de que el profesorado quiere saber qué es lo que está pasando ahí y que fue interesantísima. Donde además se hablaba de las cautelas que exige la inteligencia artificial, probablemente de la necesidad de reconvertirnos a nuevas formas de evaluación del estudiante, pero también de las inmensas posibilidades interesantísimas que tiene para mejorar nuestra función docente y para que el alumno aprenda con el profesor y también cuando no tiene al profesor por delante. Entonces, tenemos que integrarla en nuestra vida y como todas las herramientas, darle un uso positivo, no un uso negativo. Para eso, conocerla bien, utilizarla con un sentido ético, como en el fondo hay que aplicar a todo lo que hacemos en la vida y convertirla en un aliado, no en un enemigo. Resistirse a ella no tiene sentido. ¿Se va a poder llevar uno, por ejemplo, a su profesora o a su profesor a casa para que le dé la clase como...? O sea, ¿se puede aplicar a todo? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar esas partes positivas de que la inteligencia artificial sea un complemento a lo que la docencia en el aula produce y que el propio profesor conduzca al alumno a un buen uso de la inteligencia artificial y que sepamos distinguir, por ejemplo, pues entre usar inteligencia artificial y plagiar? Esas son las cosas importantes. Pero bueno, sin inteligencia artificial la gente también plagia. Entonces, lo que tenemos que es fortalecernos como comunidad universitaria desde un punto de vista ético y conocer bien la herramienta. Entonces, hacemos ya formación, después de esa primera sesión, ya en nuestro plan de formación hemos metido la formación al profesorado en el campus de la inteligencia artificial. Y que al final va a entrar en todos los departamentos que tenga la universidad, ya sea informático, la docencia... Y en nuestras casas, y en nuestra vida, y en nuestro trabajo, va a entrar en todo. Entonces, lo que no tiene sentido es adoptar posiciones anacrónicas, ¿no?, o reaccionarias y decir, no, esto no lo queremos. Eso es igual cuando llegó internet, ¿no? ¿Cómo hay internet? ¿Cómo hay miedo desconocido? O cuando llegó la televisión o cuando llegó, yo qué sé, es decir, toda la tecnología al principio produce un rechazo, pero lo que hay que hacer es conocerla y utilizarla positivamente. Yo he tenido algunos acercamientos a la inteligencia artificial, por ejemplo, para mi trabajo de investigación, y estoy absolutamente entusiasmada y maravillada, ¿no? Las traducciones de documentos, la forma en la que podemos acceder a... Es decir, eso es bueno, no es malo, usémoslo bien. Y hay proyectos, ya terminamos como el Pioneer, porque no sé si se pronuncia exactamente así. Bueno, sí, Pioneer. Pioneer. ¿Qué cosa consistirá ese proyecto? Bueno, nosotros desde que salió en Europa el modelo de alianza europea, de alianza universitaria europea, lo hemos estado intentando. Y hemos sido siempre evaluados muy positivamente, pero bueno, este era un proceso de larga duración, no era un proceso de inmediato y menos para una universidad pequeña como la nuestra. Ahora optamos a hacer alianza europea con el nombre de Pioneer, con un objetivo temático, que es la Smart City, es decir, volcar todo el conocimiento de la universidad a la mejora de las ciudades en las que vivimos, con dimensiones de docencia, formación, investigación, transferencia de conocimiento, empleabilidad, emprendimiento para el estudiantado. Es un proyecto muy potente en el que vamos coordinados por la Universidad Gustave Eiffel de París, que es una universidad también muy prestigiosa en Francia, con nueve universidades más de distintos países europeos. Y tenemos una propuesta que ya el año pasado consiguió incluso un sello de excelencia. Y bueno, tenemos los deditos cruzados para ver si en esta convocatoria, pues finalmente la universidad, este proyecto Pioneer es evaluado favorablemente por las comisiones, porque eso traería además mucho dinero a la universidad, también mucho trabajo. Yo siempre digo, dinero viene con trabajo, nunca viene dinero sin trabajo, entonces vendría mucho dinero a la universidad y nos convertiría en una universidad europea, con la posibilidad de hacer grados europeos, es decir, nos abriría una ventana a la docencia, a la investigación, a la movilidad, impresionante. Entonces tenemos mucha ilusión, mucha ilusión. Y cojo este libro porque Alumni también es un proyecto siempre contigo que también ilusiona a una parte importante de la comunidad universitaria. ¿Qué va a representar Alumni? ¿Qué representa? Bueno, Alumni era algo que también nos faltaba en la universidad y que lo tienen todas las universidades, que es una oficina que especialmente se dedica a sus egresados. Nosotros no hemos podido montar una oficina porque nuestros recursos administrativos son escasos, pero sí que hemos montado un plan de actuación en el que ponemos todos los recursos que tiene la institución universitaria al servicio de las personas que estudiaron en ella. Entonces es un modelo, digamos, de recuperar a esas personas que estudiaron aquí. Sobre todo queremos que se vuelvan a vincular con sus titulaciones. A mí ya me pasaron una taza que pone Alumni Historia y me gusta ver en mi taza no solamente que soy alumni de Huelva, sino que estudié Historia. Entonces queremos fortalecer mucho ese lazo del egresado con lo que fue su alma mater, con lo que fue su titulación, con lo que fue el centro en el que estudió, porque sabemos además que detrás del programa Alumni hay interés del egresado en recuperar esa etapa de su vida, esa etapa universitaria y, ¿por qué no?, de volver a la universidad a hacer deporte, a participar en las actividades culturales, a volver a estudiar otra cosa, a lo mejor un título propio o una microcredencial o hacer un curso de verano. En definitiva, que el alumno piense que aunque termina, no termina, sino que sigue manteniendo un vínculo que él va a decidir cómo lo desarrolla. Y queremos también poner en evidencia que la Universidad de Huelva ha dado ya a alumnis muy prestigiosos que están triunfando en el mundo laboral, que están triunfando en el mundo de la cultura, del arte, incluso, de la investigación. Entonces, queremos volver a sacarlos de ese silencio en el que están y que la gente sepa que esas personas estudiaron en Huelva. Y, bueno, queremos además que esto sea un proyecto no solo de la universidad, sino muy ciudadano. Queremos que estén representadas las instituciones, la Asociación 3 de Marce, es decir, todo lo que concierne a ese egresado, a esa egresada, en definitiva, a ese alumno que un día salió de aquí y que queremos que vuelva. Es un sello de identidad también de la Universidad de Huelva. Yo, antes de finalizar esta entrevista, si gustaría pedirle que nos mostrase o que sus intenciones para 2024, qué deseo tiene para la universidad. Bueno, pues hemos hablado ya de muchas de las cuestiones, ¿no? Me gustaría continuar en este camino que hemos iniciado de estabilización, promoción de nuestra plantilla de PDI y de personal administrativo. Me gustaría pues poder llamar a toda la prensa para que recojáis el primer día de clase de los alumnos de medicina en Huelva. Me gustaría pues que también vengáis a la inauguración de la residencia universitaria y luego quizás cosas que, bueno, o poder anunciar que somos alianza europea de universidades y también otras cosas que están más dentro de, a lo mejor, las tripas de la institución pero que son fundamentales, ¿no? Ver puesta en marcha la administración electrónica, ver, por ejemplo, nuestro plan de integración de la comunidad LGTBI en la universidad. Hemos avanzado pero nos queda todavía como marca la ley un plan de atención a esa comunidad con necesidades tan específicas y vernos crecer en todos los aspectos, ¿no? Ojalá pudiéramos acometer nuevas obras de infraestructura, proyectos tenemos, lo que necesitamos es soporte y, bueno, nuestra aula de la experiencia ya lo doy por hecho. En este año no solamente vamos a crecer en alumnos sino que vamos a tener nueve sedes más en la provincia. Esto también es muy simbólico, ¿no?, de que la universidad abre sus puertas a una población que inicialmente no era considerada población universitaria y que, sin embargo, constituye ya una de las labores sociales más importantes de la universidad y, sobre todo, irradiarla a la provincia donde hay muchas personas mayores que necesitan también y que se les lleve cultura, conocimiento y que son, además, extraordinarios. Son unos grupos magníficos, ¿no? Entonces, tenemos ahí muchas líneas de crecimiento. Un enorme reto que es pasar ahora la LOSU, la nueva ley orgánica, a toda nuestra normativa. Tenemos que hacer estatutos nuevos, tenemos que adaptar reglamentos, va a haber mucho trabajo. Ojalá aprovechemos esto también en esos nuevos estatutos para hacer de la Universidad de Huelva a una universidad más moderna, más ágil, más flexible en su procedimiento, más participativa. Entonces, todo son oportunidades muy buenas que tenemos ahí para poder desarrollarlas en el futuro. Nos gustaría también, mira, y vamos, vamos, de hecho ya está presupuestado, ampliar las becas, la cobertura social al estudiantado, hablar de becas de alojamiento, por ejemplo, que pueden estar vinculadas o no a la residencia universitaria, hablar de cómo darle cobertura a esos deportistas de alto rendimiento que quieren seguir estudiando. Entonces, vamos a hacer ahí también una oferta potente de mayores coberturas para ese estudiantado nuestro que lo necesita y que, gracias a ello, además, la universidad impulsa el progreso social, el que gente más humilde también estudie y mejore su calidad de vida. Imagino que su carta de los Reyes Magos ha sido extensa, orientada, hacia la universidad. Yo le agradezco estos minutos de conversación en los que también le deseo mucha suerte para el nacimiento de su obra que hace pocas semanas también tuvimos la oportunidad de estar allí, la obra que le ha llevado muchos años también de investigación sobre la vida de Sundein y, bueno, pues le deseo lo mejor al frente de este barco que es la Universidad de Huelva que hoy nos acoge aquí en la Facultad de Enfermería y, bueno, que tenga un plácido 2024, que lo disfrute con mucha hora de trabajo y sin demasiados sobresaltos. Eso es, no queremos sobresaltos. Y este barco es una maravilla. Este barco es un orgullo y un honor poder gestionarlo y tiene dentro tanta valía, tanto talento, tanta gente buena, tanta gente comprometida con sus estudiantes, tantos estudiantes que lo que quieren es aprender y mejorar que eso lo tenemos que estar repitiendo todo el día porque si no podemos correr el riesgo de quedarnos en lo negativo y no, aquí lo maravilloso brilla y en eso tenemos que apoyarnos y que sirva de alimento para trabajar mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues han podido escuchar ustedes la conversación con la capitana de este gran barco que es la Universidad de Huelva, hoy desde el campus del Carmen hemos hecho un balance de lo que ha sido 2023 y también los proyectos tan ilusionantes que están por venir en este 2024. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.